...todas, porque tiene prensa a favor y en contra, estamos hablando de la dieta keto. ¿Qué es la dieta keto? La dieta keto básicamente, keto viene de cetosis, que es cuando vos no comes harinas en general, después vamos a decir el extremo que no comes fruta, cuando no comes harinas... ¿Cómo harinas en general? Ya ahí tengo una duda, porque pensaba que podía... Hay varios tipos. No come ningún tipo de harina. ¿Harina de trigo? No, la keto no come harina. Nada, ni harina de garrón, ni harina de cereales, nada. Ah, la hice pésima. Pero el extremo es que no come ni fruta ni tomate. ¿Cómo no va a comer fruta? Nada que tenga azúcar. ¿Con todas las nutrientes que trae la fruta? El extremo está diciendo. El extremo, por eso, una cosa es hacer algo lógico y una cosa es hacer cero fruta. No, perdón, verdura solo verde. Claro. Es decir, no hay un tomate ni una zanahoria. Nada que crezca de abajo en la tierra. Qué sé yo, nada. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa? Cuando vos no comes harinas, tu cuerpo tiene que sacar la energía de otro lado, la saca de las grasas. Y cuando degradás las grasas, formas cuerpos cetónicos, por eso se llama keto. Y te consume tu grasa. Claro, te consume. Es el metabolismo de la grasa, es lo que queda cuando degradás la grasa para obtener energía para el cerebro, para lo que sea. Claro, el tema es qué tipo de grasa empieza a consumir. El tema es, bueno, consume todo. Consume todo. Las de tu cuerpo, consume todo. ¿Para qué nació? Porque la gente no sabe. ¿Para qué nació la keto? Para tratar epilepsia. Mirá. Ah, mirá. ¿Por qué? Antes que hubiera remedios buenos. Y hoy se sigue usando en chiquitos con epilepsia temporal. Hay mamás y papás que padecen esta gravedad. Sí. Hay chiquitos con epilepsia intratable temporal y responden muy bien a esta dieta. Pero bueno, después se usó para todo. ¿Y qué recaudos hay que tomar? Digo, ¿quiénes no pueden hacer esta dieta, por ejemplo? Diabéticos. Ah. Personas con diabetes, perdón. Y Mónica, ¿qué comemos? Digamos así. Personas con diabetes. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo bueno de esta dieta y lo malo, lo peligroso? Vamos a decir lo bueno. Lo bueno es que es muy eficaz. Bajás. Cuando vos querés bajar de peso, es mucho más fácil bajar con una keto, porque en general saca todas las harinas. Pero ¿cuánto bajás? ¿Y en cuánto tiempo? Eso depende de cada persona. ¿Por qué? Porque tampoco es bueno bajar rápido, chicos. Yo les quiero mostrar, voy a usar esto, puedo, no sé quién es. A ver. Sí. Si esto es un kilo de persona, esto es un kilo de cuerpo. Sí. El mejor descenso, cuando bajás bien, bajás 25% de hueso y músculo y el resto es grasa, 75% de grasa. Nunca bajás el cada kilo todo grasa. Ah. El 75% de cada kilo que desciende es grasa. Es grasa. El resto es hueso y músculo que mejor después de los 35 no bajar. Que no te lo quiten. Claro. Es mejor que no te lo quiten, claro. Ahora, cuando bajás muy rápido, keto lo que sea, chicos, cualquier, no hagan descensos muy rápidos porque bajás 50-50. Pero, Mónica, ¿qué comes? Es decir, la mitad de lo que bajás es grasa, el resto es músculo y hueso. Músculo y hueso. ¿Qué comes con la keto? Entonces, no bajen rápido con ninguna. No harinas, no frutas, en los casos extremos, solamente lo verde. ¿Qué es la comida keto? Grasa y proteína. Buena grasa. Grasa y proteína. No, no, siempre es buena. Ah. Por eso digo, chicos, hay gente que hace keto buena. Sí. Paleo, por decir. Pero, no, bajamos la tierra. Entonces, falta... Pásame, yo te voy a decir, una picada. Dale. Salame, queso, jamón. Bueno, ahí no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Estoy en Favaloro hace 30 años. Por eso, pero... Si vos querés bajar de peso... Y fumar un pucho. Está dentro de la keto. Bueno, ahí va. Vamos con ejemplos claros. Todo eso está. La keto, podrías comerte una picada, hombre, pero te terminás a arruinar. Te va a funcionar. Una picada cada tanto, supongo. No, no, ya está diciendo que hay gente que la come todos los días. Pero, ¿cómo vas a comer salame todos los días? Chicos. Las arterias te van a explotar. Claro. No estamos de acuerdo nosotros. Pero digo, vos podés hacer una keto con pescado, huevo, atún y carne. Más graso. Y podés hacerlo, claro. Y podés hacerla con salame, perdón, panceta, mayonesa. Y adelgazás igual comiendo panceta. Chicos, lamentablemente adelgazás igual porque el cuerpo tiene que sacar la energía de algún lado y la saca de tu grasa. Yo lo hice. Pero es sano. ¿Y no le estás metiendo grasa cuando le metés salame? Pero, por supuesto, pero justamente el cuerpo saca la energía de la grasa. Ojo, que para todos aquellos que la hacen pensando que es la grasa, porque descubrí que comiendo picada y comiendo mal, bajo de peso, no puede estar reventando las arterias. Claro. Yo lo hice. A ver, la calidad de grasa que ponés no es lo mismo. Yo lo hice muy joven, viste esos médicos del momento que todos mis compañeros, no, es buenísima. Además dijimos jamón cocido, jamón crudo, salame, salchichón, todos los embutidos. La presiona el demonio, pa. Yo a la semana, a la semana tenía un dolor fatal en las articulaciones, que nunca me había pasado. ¿Por qué? Porque me dio un pico de ácido úrico, Mónica. Claro. Por todo eso. Perdón. Que como es el médico, deja todo eso. Buenísimo lo que está diciendo. Pico de ácido úrico la semana pasada. Ojo que es peligroso por esto. 22 años. Un chico que hizo keto, ay, qué susto. ¿Qué hay acá? Me olvido de la mascota. Me olvido de la mascota. No, que no sé qué anda. Es divina. Pero no me acordaba que había. Digo, ¿qué? Me caíste bien, pero está como loco. No, un chico de 22 años con ácido úrico alto. Gota, dolor en las articulaciones. Ojo. Y la otra cosa que se ve, cuando comes mucha grasa mala, hay un fenómeno inflamatorio. Claro. En todos lados. En los vasos, como digo Camila. ¿Cómo sería un keto ideal? ¿Cómo sería un keto ideal? ¿Cómo sería un keto ideal? ¿Cómo sería un keto bueno? Si quisieras hacer keto buena, la estás viendo ahí. Lo que pasa es que me van a criticar que hablo para los que tienen. Claro, es cara. Es palta, salmón. Está bien, pero qué desayuno. A la keto sana es cara. Es cara. Pero pará, pero qué desayuno. No puedo desayunar eso. No es la keto sana popular, nacional y popular. No. Lo que pasa es que... Y el pescado es caro, aunque no sea salmón. Es caro. La caballa. Hoy la carne, hoy la carne. La merluza va como piña, me encanta la merluza. Sí, es risca, a mí también. Es caro. Es caro. La merluza no. La keto es cara. El tema es si la... Las nueces son caras, la palta es cara. La almendra es cara. Y se acompaña con... La almendra es cara. Entonces, es elitista, en un punto, una keto buena. ¿Y se acompaña con ayuno intermitente? Claro que sí. El ayuno es otra cosa. ¿Por qué se asocia siempre la dieta keto con el ayuno intermitente? No, en general, la gente que busca estas dietas, está buscando desarmar el lío que hizo y bajar rápido. No está buscando algo que va a ser... Bueno, voy a hacer el cambio en mi vida. Voy a empezar a comer saludable porque eso es parte de alimentación saludable. Pero a eso, fíjate que tiene brócoli, frutilla, naranja, espárragos. Eso está bien hecho. Esa es una keto buena. Una última que me parece importante, hablamos de las frutas y decías, pero no todas las frutas son buenas. Por ejemplo, la banana que... Una dice, bueno, la banana que se pone amarilla, marrón, le cortás la punta de la parte marrón, si no te gusta, comes la demás. Te gusta potasio. La banana es muy buena. El tema es que las frutas, cuando se maduran, tienen un poquito más de azúcar. Inmediato. Azúcar disponible ya. Entonces, cuando vos comes una banana, que la compraste verde y se puso amarillita, nada más, está buena. Cuando está marrón, es un lío. ¿Por qué? Es un lío porque si tenés insulino resistencia, si tenés sobrepeso, si tenés diabetes, si tenés colesterol o tuviste algún pico de presión, mejor comer una banana que esté blanca y no marrón. Bien. Si cortás el marrón... Ah, no, perfecto. Le cortás el marrón, además... Además de actividad física, digamos, bajar la cantidad de azúcar, además de la harina, también el azúcar. Sí, claro. Bueno, todos los hidratos de carbono los bajan las ketos extremas. Y cuando es hidrato de carbono, estoy hablando de fruta. Ojo. Ok. Entonces, esto, por eso digo, chicos, ojo... Ojo, el hidrato de carbono viene en la fruta, en la verdura, la lechuga es 3% de azúcar. Mónica, ¿cómo hacemos para ubicarte? Porque Mónica es de las que te enseña a tener un consumo consciente, a comer. Y viene septiembre, ya estamos, ¿no? La gente empieza a lo que sea. Pero a comer saludable, ¿cómo que encontramos? Mirá, en principio en redes sociales... Mónica Katz. Mónica Katz, No Dieta Katz. No Dieta. Lo van a encontrar, depende de la red, lo encuentran, pero ponen Mónica Katz y me encuentran. Y hay mucha información. Y lo que necesiten, recuerden, Sociedad Argentina de Nutrición, donde pueden encontrar cantidad de profesionales del área de la nutrición, donde gratis o pago, tienen todo el listado de profesionales avalado por la Sociedad Argentina de Nutrición. Cuando andan a aprender a hacerlo y tomar como un hábito, ¿no? Y lo mejor, chicos, si querés, para terminar, cinco cosas que la gente puede empezar a hacer hoy. Primero, aprender a comprar. Aprender a comprar y planificar. Sin tener stock de lo que no pueden manejar. Si te bajás la fruta seca, no la comprás por paquetito. Exacto. Hacer al menos tres comidas por día. Bien. Después eso decidís vos cuándo querés empezar a comer. Servir un solo plato, porque no es la última cena, chicos. Bien. ¿Pero por qué? No. Pero por qué. El tamaño del plato. Claro. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo. Si comes mucho, aunque sea lechuga, sea grande. Y ese estómago grande no se llena nunca. Así que come un plato no es la última cena. Cuarta regla. Una vez al día, y acá es contra la keto. Una vez al día, muy buena proteína. Pero una vez al día, aunque sea una tostada de pan integral con huevo y palta, aunque sea una tarta integral, una quinoa. Una quinoa, necesitas un poco de hidratos saludables. Estoy hablando de pan integral, de pan con semilla, masa madre, etc. Se puede comer rico y saludable. Y saludable. Gracias, Mónica. Nos metemos en otra cosa, que no es saludable si no es saludable.